Bienvenidos a su segmento Toy Alante con la Farándula, el segmento que desde hoy los mantendrá informado de todo el acontecer nacional e internacional y en este segmento estaré siempre acompañada por mi super compañero Jaiklin Alcántara. ¿Qué tal Jaiklin? Todo bien, todo correcto y el público que se alegra de ver tanta belleza porque muchacha... No, 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 es broma señores. Bueno mi amor, vamos a entrar en materia de una vez porque... Arranca. Así que vamos. Resulta que la Y-Lo, la Y-Lo, la mamucha, la mamota, paró el tráfico el otro día señores con tremendos legends que se puso para ir al gimnasio. Y ustedes saben que eso no es primera vez y andaba también con su compañero fiel, el ex pelotero Alex Rodríguez, ahora actual empresario. No es para menos señores y es que la diva del Bronx a sus casi 50 años tiene a medio mundo envidiándola en el caso de las mujeres porque luce una figura espectacular. Y a Y-Lo como siempre dando de qué hablar. Y continuando en el plano internacional, Cardi B dice que no puede vivir con menos de 250 mil dólares al mes. ¡Ay mi madre! 250 mil dolaritos. ¡Ay mi madre! ¿Cómo que nana? ¡Cómo que nana! ¡Ay Dios mío! La rapera de ascendencia dominicana expresó que tiene que gastar mucho para lucir como una estrella exitosa y que a pesar de que ha hecho gastos, que ha tratado de reducir estos gastos, no ha podido. Por supuesto, esto causa una polémica en las redes sociales. Sus seguidores y aquellos que se llaman haters comenzaron a acabarla diciéndole que ella podía invertir eso en otras cosas, a lo que ella respondió que nadie es quien para decirle cómo ella tiene que gastar su dinero. Es que nadie puede venir a decirte a ti qué haces con tu dinero. Que tú estés ganando 15 mil pesos a la quincena, digamos. Digamos que tú te estás ganando 15 mil pesos a la quincena. Y que venga una persona a decirte que tú tienes que invertir esos 15 mil pesos en otra cosa. Oye, tú fajao ganándote tus 15 mil pesos. No, señores, si no. No, solo nos queda decir que al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Carrie siga disfrutando de sus 300 mil dólares en gastos al mes. Bueno, disfrútelo. Y continuando en el plano nacional, queremos felicitar de manera especial al king de la música urbana dominicana, Bulobas Family, quien se encuentra realizando una gira súper exitosa por toda Europa. Llevándonos lejos, llevándonos lejos. Bulobas nos está representando y de qué manera más de 5 mil personas han disfrutado del show de Bulobas. Más de 20 presentaciones se ha presentado en distintos lugares de Europa, como Italia, Francia, Holanda y muchos lugares más. Bulobas, un millón de felicitaciones para ti. Un hombre trabajador que ha sabido mantenerse con poco tiempo en el género, porque Bulobas tiene una carrera de menos de 10 años y los éxitos no han parado. Sigue sonando en las redes sociales con Dale Pipó y con ese súper éxito de Pomposo. Que continúe con su Pomposo. Y con el súper éxito del Pomposo, Perigroso. Lo jose y contigo me lo gozo. Felicidades, Bulobas Family.